Muchísimo dolor hoy ahí en el puerto de Marín. Eva Conde Corbal. Banderas a media hasta y mucho dolor aquí en Marín y en el resto de localidades a las que pertenecen los 24 tripulantes del Villa de Pitancho. Galicia ha decretado hoy tres días de luto oficial por esta tragedia, la peor de la historia reciente del país. Al dolor de las familias se suma además la incertidumbre a la espera de noticias de Canadá, pero la información es escasa por el momento. El presidente de la Junta ha asegurado que todavía no se han identificado a los 10 marineros fallecidos y se ha comprometido, eso sí, a trasladar toda la información que reciba a las familias.